Muchísimas gracias, no sólo protestar por la muerte de Ricauri, sino también por otros jóvenes que han caído a manos de la delincuencia y que se busque radical este mal, fue la motivación de esta paralización. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Con letreros en mano y vociferando consignas, los manifestantes pidieron que sea revisado el caso de Julio José Cabrera, alias Ricauri, de 25 años. A pedir justicia por mi hijo, y no sólo por mi hijo, hay muchos casos aquí en Santiago que se han quedado impunes, porque aquí el gobierno le asigna abogados a los delincuentes, pero nosotros lo que sufrimos tenemos que pagar abogados, y si no tenemos para pagarlos, se queda así. Para que se investigue de manera directa, tanto al magistrado Miguel Alejandro Báez, y al magistrado Claudio Rosario Hilario, quienes fueron que llevaron exactamente el caso de Ricauri. La manifestación también fue plataforma para que no sólo se pida justicia por este joven comerciante, sino además que no más casos queden impunes. De que eso es un mal precedente, que se juzguen casos y no se encuentren pruebas, que se sometan personas y no encuentren culpables. Y para llamar aquí a la conciencia de la justicia, de que actúen de manera objetiva ante estos casos, y queremos justicia. Es preciso resaltar que fue el 17 de enero del presente año cuando en medio de un atraco se dio muerte a Ricauri, siendo atrapado uno de sus presuntos asesinos, pero este fue dejado en libertad el pasado 28 de enero. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.